Miguel, ¿tú qué micro tienes, bro? Yeti este, creo. Te has tirado para atrás y te has escuchado a la silla hasta de cruz. Y como tú te tiras y un peo aquí, se te escucha. Hazlo, por favor, María. Muchísima ilusión. Escúchame. Así está, que parece que está en el baño. Escúchame. Pero escucha hasta el eco. Te voy a... Te podría clipear eso para toda la vida, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, sí. Gásate, cuidado, que se lo pone en una tecla de la box. Encima me la pongo en una tecla donde te lo estarías recordando mucho tiempo. A ver, Volca, yo si quieres... Eh, hay un Hashi delante, ¿eh? En 2.40. Lleva dos mochas, ¿eh? Buena, la han matado. Muerto, muerto. Me pega, me ha matado otro por detrás, Paco. Tengo un saco al lado, ¿eh? Que no te mates, Rey. Pollo, deja todo y ve, entero. Voy, voy, voy. Lo tiene aquí en este bus, Paco. En este bus, mírame, en mi marca. Me ha pegado, me ha pegado entre dos. Estoy muerto. ¿Muerto otro? Me han matado aquí, ¿eh? Oye, os voy a ayudar, bro. Suelta todo. Voy, voy, voy. Estoy dejando todo, bro. Ah, le he pegado mucho. Dale cobertura al cuerpo de Miguel. Me ha visto uno. Uno lleva mucho. Vale, vale. ¿Tienes otro por la otra piedra? Me van a matar a ti. Te están matando a otro team, ¿eh? Tengo que reequipar, ¿eh? Pollo, déjame el semi, por favor. Toma la pedo. Llévatelo, llévatelo, bro. Tíramelo. Algo ya, ¿vale? Muerto. Vale. Detrás de la piedra hay otro, ¿vale? Por arriba. Por donde voy yo. Muerto, ¿otro? Bueno. Muerto, ¿o? Muerto, ¿o? Muy buena. Llévasé mi tarjeta azul. Esa es mi cuerpo. Voy saliendo yo, ¿vale? Hay otro para lootear aquí atrás, ¿eh? Vale, lootealo. Lootea otro yo. Había un chapa, ¿eh? ¿Lo habrás looteado? Está aquí, está aquí. Lo tengo yo todo. ¿El full chapa? Sí, sí, me falta un arma. Toma, bolca, tío. El full chapa. Llevo yo dos semis, ¿eh? Yo llevo otros dos. Toma, pechera, ¿no llevas pechera? Dame, dame. Llevo yo dos semis y cuatro sarches, ¿eh? Bueno, dispara, ¿eh? Vámonos. Hemos recuperado. Eh, cuidado con el compuesto, ¿eh? Vámonos, vámonos. Bueno, vamos al silo. Siguen los bots del silo, ¿eh? Vámonos todos. Pollo, tú también. Va, equipo inoperante. Tenemos una misión. Misión tarjeta roja. Vamos, chavales, desembarquen. Chicos, ¿a quién no le gusta abrir cajas? Rusty Loot acaba de lanzar cripto retiros. Y lo mejor de todo es el upgrade. Tienen las mejores skins del juego para poder upgradear. Actualmente tienen un jackpot de 35.000 dólares al que puedes unirte haciendo apuestas para ganar boletos. Han añadido cajas que suben de nivel además de las cajas diarias gratis. Y ahora puedes reclamar llaves a medida que vas subiendo de rango. Puedes formar equipo en las batallas de cajas con tus amigos. Y si te quedas tieso, puedes utilizar la función de préstamo para pedir dinero prestado sobre la marcha y conseguir mejores batallas. Acaban de lanzar una emoción ante ruleta que hace saltar fichas con enormes multiplicadores. Además, tienen un bajonga semanal de 2.000 pavos que recompensan a los jugadores más activos. Y lo mejor viene ahora. Puedes usar mi código Volcano para activar el Rayback y recibir 2 pavos. Y poder abrir 3 cajas gratis. Muchas gracias a Rusty Loot por esponsorizar este vídeo. Perfecto. Vamos, limpiamos. Limpiaros todo y nos tiramos, ¿vale? Vamos a hacernoslo completo. Meteros en los hangares, en todos los sitios. Lootear todas las cajas, que somos 4. Pillaros los bots. No puedo entrar yo. ¿Por qué? 18 de rat. No, no llevo ni guantes. Tengo guantes de chapa. Vale, hazte guantes de tela. Cero guantes de tela. A meteros, si podéis entrar. Ah, vale. Toma, sudadera. Y Paco, hazte unos guantes y quítate las botas. Ya está, ya está. Yo con esto ya puedo entrar. No, no, tengo hueco para los guantes y para las botas. Vale, pues ya está, ponte eso. Vamos. Hay bots. Cuidado que no nos matemos entre nosotros aquí. Viene uno, eh. Cuidado. Tengo un bot. Tengo un bot. Abajo, cuidado. Estoy yo con el de abajo, ¿vale? Vale. Estoy yo abajo, ¿vale? Es que te deja seco. ¡Tengo aquí balas pequeñas! Toma balas pequeñas. Bien, chavales, bien. Nos lo hemos hecho rápido, ¿no? Lo hemos limpiado muy rápido, muy bien. Podemos llevar Scrappy y bengalas a mano. Si tiran, tiran las bengalas, ¿sabes? No, pollo. Me han dado head, ¿eh? Me han dado head. Me voy a morir. Me muero, me muero. Me he muerto, ¿eh? Le luteo, le luteo. La mochila habrá caído abajo, ¿no? Sí, era un paracaídas. Me he muerto yo también. Pillar las cosas. Bajar más o menos que se ha perdido. Hostia, tengo low, ¿eh? Voy para allá. ¡Eric! Muchas gracias por los nueve meses. Iro, iro a casa vosotros, que vais lleno. Yo voy a ir un pachurro delante, cuidado. Paco, mírame tu marca donde tú has muerto. A ver si atino con tu cuerpo. Te explico. ¿G1, donde ven la G1? Sí. Debajo de la G1. Vale. Viene un pachurro, ¿eh? Vale, va a pasar de largo. Nada, me mato un pachurro. Vale, no es tuyo. Y sigue rechazando. Y sigue rechazando. Le tapas. Me voy a 100 más, loco. Lo bueno es que recupera tu cuerpo, porque hay que tener atrás y tapas. Así que no hay. Tío, bro. Bueno, se ha quedado solo un cuerpito. Y no pasa nada, no pasa nada. Mira, los veo. Son 1, 2, 3, 4. Son 4 tíos ahí, ¿eh? Vale, voy para allá. Yo estoy aquí ya. Voy para allá, voy para allá. Me mola que sean 4 tíos. Miguel, info desde arriba. No veo nada. Vale, veo uno full chapa en 50, ¿vale? Sí. Pollo, ¿tú no has caleado uno cerca de la base de...? Se va uno, se va uno. Sí, sí. ¿Lo ven? Sí, sí, un HACI era. Había un HACI al lado de la base de ellos. Lleva dos, ¿eh? El de los barriles. Se va, ¿eh? Es que el de los barriles se ha ido. Se va, se va. Se va otro, ¿eh? Se va otra. Ve para arriba tú, Miguel. Gualeate, gualeate. ¿Dónde está el otro? Arriba. Arriba, arriba, Miguel. El 140. Sí, sí, sí. Me da, me da. Paco, ayúdame con el del acantilado. Necesito yo. Hay uno aquí arriba, ¿eh? Ya, ya. A mí me dejó un hondo. Van dos. Los pusean, ¿eh? ¿Dónde hace uno? ¿Dónde está aquí? Muerto, muerto ese. Muerto. Me está looteando uno donde... En mi cuerpo, en mi cuerpo, chavales. Me ha puseado. Ahí va de blanco, no lo he visto. Sí, me ha matado. No lo he visto. Ah, qué pena. Vamos a pegar el otro try. Habría que hacer una quita, ¿eh? Sí, sí. La base literal... Son cuatro, tíos. La base literalmente son dos plantas de piedra, ¿eh? Es un mierdón, ¿eh? Pero no tengo low. ¿Tenéis low? Sí. Oye, Onaco, carrileando wipes desde 1992. Venga, Miguel. Suerte, crack. Me encanta tocarle los cojones, tío. ¿Tú vienes con la pedo en serio, Miguel? Sí, tío. ¡Madre! Tío, el pollo, tío. Haberle hecho la tome, pollo, tío. No, 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 no. Toma, ahora te doy el semi, tío. ¿Qué va, qué va, qué va? Que yo con esto. No veo bots, ¿eh? Ah, sí, sí. No, no. ¿Sí? ¿Y arriba? Están ahí, están ahí. Lo estoy viendo en el... No, no, arriba del todo. ¡Hay gente, hay gente, hay gente! ¡Gira, gira, gira! Vale, estámpale, estámpale. No, para, 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 para la barca, para la barca, que lo mato. ¿Y se ha enterado de la misa? No. ¡Está, vamos! Son varios. Tiene, tiene bol, ¿eh? No, a bit. Espérate, a ver si levanta. Está ahí, está ahí. Mira, no es fácil. Vale, vale. Movemos la barca, ¿eh? Arranca. Falta uno. ¡Arranca! No la pongas así, pollo. Tienes que poner la de la oro. Si la pones recta, nos van a matar a todos. Ve, ve para allá, ve para allá. Déjamela a mí, sí. Sí, curate, curate. Tranquilo. Llevas headshot. Llevas hit. Está wounded. Es wounded al de la escalera, ¿vale? ¿Tienes meds? No. Tiene que levantar al amigo, pollo, ¿eh? Estampada. Vamos nosotros con otra barca, ¿no? Yo llevo el bus. Y luego, a ver si tengo una barca. Y hay otro arriba. Me he matado, me he matado. Ha habido otro más arriba, bro. Hostia, ¿hay barca? ¿Tenéis low? No. Voy a mirar en la carretera, ¿vale? Acercarnos. O bueno, espérate, que hay aquí un barril. Iros para la barca. ¿Dónde está la barca? Yo que no la he visto. Aquí conmigo. Muchachos, algunos por el dock y otros por el medio, ¿vale? Ok. ¿A qué? ¿Cuál se va a ir a por el medio? Yo voy a ir por el dock. Lo tenemos arriba, ¿eh? ¿Dónde lo tienes, Paco? Encima mía. Que no lo puedes tener ahí. Que soy yo, bro. Porque se ha tirado. Se ha tirado uno. Este ha subido. Vale. Subo otra. Pollo. Cuidado que no bajen. Sí. En grúa mala. El AK. Lleva dos. Lleva dos. Muy buena. Aguanta, ¿eh? ¿Grúa mala? Sí. Uno en H ya, ¿eh? Hay que ver cómo hacemos esto. ¿Tienes balas de semi? Sí. Déjame alguna. Solo para... Vale, vale, no. Quédatelo, quédatelo. Está el full con el lanzapepos en la H, ¿vale? Pachuru será de ellos, bro. Lleva headshot. Y de ahí, si te ponen en el barril, te ven los pies, ¿vale? Lo hunden, ¿eh? Lo hunden. Están hundiendo el barco, ¿eh? Lo hunden. Lo hunden, lo hunden, lo hunden, lo hunden, lo hunden. Mira, se va a hundir. Se va a la mierda, ¿eh? Está aquí en grúa, ¿no? Si la abrimos por aquí por izquierda... ¿En grúa está? Si no has saltado tú, sí. Sí he saltado. No, no. No está. Vale, lo veo, lo veo. Está detrás de los barriles rojos, ¿vale? Detrás de los barriles rojos. Sí, sí, se abre, se abre. Creo que le puedo dar. Hostia, lleva headshot y dos hits, ¿eh? Me ha matado, ¿eh? ¿Dónde? En el barril rojo ese de arriba, el... Según miras desde detrás de la escalera, se ven los dos barriles rojos gordos. Te doy info desde las cámaras, ¿vale? Vale. Muerto, muerto, muerto. Tengo laca. Qué buena. Le doy info desde las cámaras, bro. Si no... ¿No quieres venir? No están puestos los codes. Voy con él, ¿vale? Me han subido, ¿vale? Me he hecho toda la guana, bro. Lo he cogido por la espalda. O sea, sabía en todo momento dónde él estaba y digo... No me la quería jugar acá contra Tommy, digo... Voy a intentar pillarle por la espalda. Y me he subido por la grúa. Le he hecho un poquillo de parkour. ¿Cuál que te he dado lo has entendido o no, no? ¿Cuál? La del barril rojo. No. Ah, el barril rojo de la escalera. Sí. Sí, bueno, sí. Lo había escuchado por la grúa, él. Vale, vale. Pero yo sabía que él estaba por aquí, bro. ¿Cómo te puedo dar esa con la próxima vez que me pase? Abajo de grúa. Es que no estaba abajo de grúa. Enfrente no hay como dos barriles gordos rojos. Sí. Pues esto ya puede ser el barril rojo, ¿sabes? Diez segunditos, Miguel. No, al final la hemos rascado a la Petro, ¿eh, chavales? Sí, sí. Al final por pesado, tío. Por ser unos pesados. El submarino ese nos ha dado la vida también, ¿eh? Sí, sí, sí. El submarino ha sido god. Sí. ¡Oh, Miguelito! Cógete una. Una aquí. No han podido ni lootear los bots de arriba, ¿eh, chavales? No han podido ni lootear los bots de arriba. Vente, Miguel. Looteate todo esto. No, looteate tú la caja ahora, ¿eh? Que no puedo... Eh, que había un tío arriba. Hay un tío ahí, solo a paso. Malas incendiarias, me calienta. Vámonos, vámonos. No, no, el que nos sigue son los de atrás. Nos siguen por detrás. ¿Nosotros no los seguimos a ellos? No, nosotros estamos por delante vuestra, pero viene una barca. Vamos a volarlos. Muertos los dos. No, hay uno que está en el agua, ¿eh? Tengo melee, no te preocupes, Miguel. Miguel, hay uno que está en el agua, ¿vale? Va a subir, ¿eh? Va a subir a la barca. Miradme la barca. Hay un arpón este, ¿eh? ¿Sí? ¿Tenéis arpón? Sí. Me ha pegado, ¿eh? ¿Lo podéis matar? Se ahoga. Cuidado, pollo, que te ahogas. Sí, ya está, ya está. Lleva una. Me ha bondeado. Vamos, vamos, ¿no? Lootea, pollo, que lo he rematado. Va a subir el cuerpo arriba. Y nos vamos. ¿Lo podéis pillar? Me está tirando el ponazo. No, es a mí, es a mí. Si no tengo hueco yo para lootear. Vale, pues. Vámonos. En la de tu primo he metido todos los... Así. Tú no la has cambiado, ¿no, Paco? No, hasta aquí. Vale. Lo que pasa es que yo no tengo hueco. Si podéis bajar. Vamos lleno. Creo que no sale a entrar, compo. Una vez volcate, ten cuidado. Vale. Porque por aquí hay paja. Ok. Ten cuidado. A ver, es un poco salir a la barca para que no la mire nadie. Por este lado hay torreta, ¿eh? O sea... Ahí hay una conchila junto con el compo. Aquí. Aquí. Berta. Bueno, chicos. Este que está aquí ya se va a marchar, que mañana por la mañana tiene que hacer mudanza. Yo mañana estoy con la mudanza y por la tarde me conectaré. Otro ratito. Aquí me voy a desconectar yo. Dale, guapetón. Yo te quedo a marchar igual, ¿eh? Miguel, te espero en la cama. Vete quitándote la ruta, Volki. Ya la tengo quitada. Tú, 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 ven. Que te va a enterar. Ya. Ya.